Son más de 4.300 hermanos quienes integran la hermandad de Nuestra Señora del Prado, que data de tiempos inmemorables. Es por ello que generaciones enteras permanecen tradicionalmente ligados a la Virgen del Prado, viviendo la festividad de hoy con especial intensidad. Es un día grande por todo lo alto. La Virgen en Talavera sabemos todos que es nuestra madre, que la creemos todos, que de hecho los talaveranos se desviven por su Virgen del Prado. Con la hermandad hemos accedido al camarín de la Virgen del Prado, un lugar privado que solo es abierto a los fieles en especiales ocasiones para que puedan besar el manto de su patrona. Esto es muy privado. Esto es un sitio donde está dedicado a la Virgen, donde están los mantos, donde están las cosas de la Virgen. Y realmente aquí solamente pasan las camareras cuando tienen que vestir a la Virgen y hacer esas cosas. Papel importante el que juegan las camareras de la hermandad, encargadas de coordinar varias labores. Entre ellas hoy visten la imagen de la Virgen acorde a la liturgia. En total hay 74 mantos catalogados de diferentes texturas y materiales. Se da natural, terciopelo. Hay mucha diversidad de ropa que se puede ver y pasa lo mismo con las tocas. Hay muchas que son de chantilly, otras que son bordadas, otras que son de tulle. En su mayoría son regalos de los fieles que a menudo quieren honrar a su patrona. Muchos de los ropajes con los que cuenta la Virgen del Prado son antiquísimos. Algunos muy antiguos son de seda natural de las moreras de Talavera, de la real fábrica de sedas de Talavera. Entonces también eso tiene su historia y tiene sus años y tiene su categoría. Y uno de los más valiosos es sin duda este manto de seda pintado a mano por el ceramista Ruiz de Luna. Está pintado por él, es preciosísimo, no se puede poner porque la seda ya se haja. Hoy la Virgen del Prado luce manto azulón bordado en plata. A sus pies este otro manto realizado con miles de claveles blancos, ofrenda de sus fieles.